Hoy vamos a comenzar justamente con una noticia de último momento. A ponernos cómodos, mi Vero, porque la verdad que esta noticia nos dejó a todos con la boca abierta. No, yo me tengo que sentar porque es una buena amiga de En Casa con Telemundo y a buena amiga nuestra y es que la Fiscalía General de Investigación está detrás ahora mismo de Gloria Trevi, Carlito. Claro que sí, a su esposo Armando Gómez Martínez. Esto, Verónica, nos sorprendió a todos porque la semana pasada dábamos buenas noticias de ellas, pero ahora resulta que por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, resulta que la denuncia considera que las empresas de ambos con sede en Texas son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional. Wow, y entre las transferencias por las que no se habían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, Carlos. Muy fuerte todo eso. Está muy fuerte y por supuesto que estamos esperando la reacción de Gloria y Armando y esperamos más adelante poderla tener quizás en el programa porque yo sé que esta es una acusación muy delicada y que ellos tomarán cartas sobre el asunto. Pero bueno, qué fuerte.